...se vence el plazo para que el Ministerio de Economía negocie la deuda de la Argentina. Así que va a ser una semana clave. Por lo menos el riesgo del país bajó y es un buen dato. Y sobre todo con lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento, y por lo que vemos bajó. Muy bien. Bueno. Bueno, volvemos. Dale. Bueno, dejamos.